hey 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 que tal amigos como estan ya como lo habían visto ustedes en las redes sociales que iba a ser el review de la guitarra de la docerola que compre con mis amigos de guitar house de la marca bristol vamos a hacer el review para que lo vean aquí tengo ya la guitarra me llegó hace unos días nada más que no he tenido chance de hacer el review y pues así me llegó bien protegida viene bien cubierta la neta me tardó en llegar como un día dos días de volada me llegó la verdad y podemos abrirla para que se den cuenta como es la guitarra aquí ya saqué la guitarra amigos ya la saqué venía bien envueltas la verdad como ya sabrán pues esta guitarra le mandamos poner el brick doctor por dentro ya ahí está el brick doctor adentro para que pueda aguantar las cuerdas dobles y no se levante lo que es aquí el puente y bueno vamos a continuar esta guitarra tres cuerdas que pusieron cuerdas de adario aquí están las cuerdas que le pusieron amigos que la vean estas son la libre punto 10 47 fósforo de bronce y pues el papelito del big doctor que le pusieron también y lo que traía y también traía la llavecita para para darle ajuste usted ya ve l y para que está la guitarra amigos en la presión la guitarra o cerola electro acústica bristol color natural equipada con pastilla fishman de tres bandas con afinador electrónico fabricada en finas maderas con tapa de abeto y cuerpo de maple son fabricadas en china pero la marca es americana de la pastilla una pastilla fishman con afinador y se dan cuenta trae afinador a aprender el afinador y pues ahí está por la parte de atrás amigos menos cómo están bellísima lo que es la la pila verdad y aquí está lo que es la cabeza de la guitarra muy bonito tiene mucho sonido muy fuerte la verdad está especial para la plebada que quiere empezar que va empezando y pues si quieres comprar una guitarra que no se ve tan tan cara esta guitarra me salió en 7 mil pesos ya con con el big doctor y con las cuerdas y con el envío a mi domicilio la verdad no se me hace cara porque la verdad pues es electro acústica trae afinador y suena muy muy bien amigos son como de la gama de las oscars smith amigos los que los que ya les han tocado los oscars smith y se van a dar una idea más o menos de cómo suena esta guitarra hoy se la vamos a conectar para que escuchen como se escucha la pastilla pero así, así sola se escucha muy bien la verdad bueno amigos, esta la me están otra vez un chato rojito ¿qué les parece amigos el sonido de esta guitarra? ¿qué les parece amigos el sonido de esta guitarra? bueno amigos, nos ha quedado el review este más o menos se dieron cuenta como se escucha conectada, como se escucha normal Ahí ustedes decidan Si quieren una guitarrita de estas Bristol Esta doserola la pueden encontrar Con mis amigos de Guitar House Ahí le mandan mensaje por el Instagram Se la mandan hasta su casa amigos Estaba pensando hacer una dinámica Cuando lleguemos a los 30 mil suscriptores amigos Aquí pueden ustedes comentar Que les parece si cuando lleguemos a los 30 mil suscriptores Rifamos esta guitarra Y que uno de ustedes se la pueda llevar Comenten aquí abajo que les parece Solamente tienen que estar suscrito Y activen la campanita Aquí dice activen la campanita de notificaciones Para que lleguen los videos Y no olviden dejar su like Últimamente vamos a tener también Otros reviews de otras guitarras Ahí para que se den cuenta ustedes Cuál suena mejor, que les parece otra guitarra, otras marcas Vamos a estarla escalando Y pues muchas gracias a PLEF por el apoyo Saludazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!